¡Hola! ¿Cómo están, guapetones? Sean bienvenidos a un nuevo video de Hollow Knight Pues bueno, gente, vamos a continuar donde lo dejamos Que si no mal recordarán, pues bueno, estábamos Buscando cómo acceder A las testas oscuros y todo eso Qué camino seguir Y pues bueno, sin más, los dejo con el video Bueno, gente, vamos a ir para... Para la parte de arriba Casi me da el pinche mosco asqueroso Pinche mosco del Zika Es para acá, ok Sí, todo, 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 todo ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¡No mames! ¡Hola, perro! ¡Hola, perro! ¡Ponte las pilas, chaval! ¡Hola, perro! ¡Y ah! ¡Qué... ¡Nanana, na, na! ¡Baitu ya mi! ¡A nanana, na! ¡Baito ya mi! ¿Dónde está el caballero? Todo bobo, todo tonto No puedo ir para arriba Ah, mira, aquí está la otra Pero no puedo abrirla, ok Bien, vamos para arriba Para arriba ¡No mames! Pola blanca Bien, para acá ¡Ay, no! ¿Y eso cómo? ¡No mames! ¿Qué ves? Pinche insecto No te burles Te puede salir un hijo así ¡No mames! ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¡Su pinche madre! ¡No mames! No, pues no, gente ¡Eso! ¡Eso! ¡Ese! Estoy de humor para sus... Pues no, entonces no Valió madre No podemos ir por ningún lado ¡Ah, mira, por allá! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah! ¡Mis piernitos! ¡Ah, tu pinche madre! ¡No mames! ¡Puede, tu pinche madre! Estaba cargando mi ki ahí Bien concentrado Bien rico pollo ¡No manches! ¡No, no, 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 no! Mira, por acá ¡Ah, sí, sí, sí! Estaban los pasillos ¡Estos! Ahora sí ya podemos ir por acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero espérate! Déjame, voy a cargarme de este Espérese ¡Deje, deje, deje! ¡Cargo mi chacra! ¡Deje, cargo mi ki! ¡Ey, pichi! ¡Ey, listen! ¡Casi me das en todo lo que se llama ¡Heto, bobe! ¡Ah! ¡Que se esperen! ¡Ah, capaz, eh! ¡Ahora sí te vengo a enfrentar Con todo mi Mi ki cargado ¡Tome, perro! ¡Tome, perro! ¡Tome, perro! Pásame a los perros ¡No mames! ¡No mames! ¡Tome, perro! ¡No mames! ¡Ah! ¡Ah! ¡Su pinche madre, wey! ¡No, espérate! Déjame ir a cargar mi Mi ki otra vez ¡Lo podemos hacer mejor! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo podemos hacer mejor! ¡Órale, pinche Chacroso! ¡Bien! Vamos a concentrar ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Órale, pinche Sonic ¡Órale, pinche Sonic! ¡El jejejojo! ¡Vientos! Ahora sí ¡Vámonos! ¡Ya cargamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ah! ¡Desapareció! ¡No mames! ¡Uy! ¡Pues de su pinche madre, wey! ¡Siento el ácido en las colas! ¡No mames! ¡No sabía que había aquí abajo! ¡Pues no mames! ¡Díganme! ¡Avísenme! ¡Cuántas malas palabras salieron! ¡Avísenme! ¡Sendero verde! ¡No! Yo veo aquí cosas moradas Veo algo de amarillo ¡No, no, 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 no! ¿Cuál verde? ¡No, no, no! Mentirosos ¡Ah, ahí está uno ya! ¡De esos feos! ¡Eh, wey! ¡Tienes! ¡Ah! ¡Cómo! Bueno, vamos a seguir avanzando ¡No mames! ¡Ah, es mi imbécil! ¡Por burlón! ¡Por burlón! ¡Lo siento! ¡Eh, wey! ¡No mames! ¡Esperate! ¡Ah, su pinche madre! ¡Ah, su pinche plantita! ¡A mí ninguna planta me va a decir qué hacer! ¡Ni que fuera vegano! ¡Ah! ¡Ya se cayó! ¡Ah! 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 Les agradecería que me dijeran en dónde hay ácido Y en dónde no Para poder saber en dónde caer y en dónde no Gracias De antemano El caballero huequito ¡Vamos a descansar! ¡Woo! ¡No! ¡No tengo mapa de esta zona! ¡No, padrino! ¡Necesito comprarle al pinche calcifer, cornifer, fernando, cornelio, augusto, septiembre, noveno, décimo, meridio! ¡Chiabo! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Hola! ¡Eh! ¡No puedo llegar hasta allá! ¡Nos vemos! ¡Oh, mami! ¡No! ¡Woo! ¡Su puta madre, wey! ¡Ay, qué hijo pinche madre! ¡Ay, no! ¡También hay mosquitos aquí! ¡No! ¡Que cáguense la...! ¡No, mis moneditas! ¡No se caigan, monedas! ¡No mames! ¡Oh, ya me iba a caer, que es...! ¡No mames! ¡Oh, ya me iba a caer, que es...! ¡Oh, ya me iba a caer, que es...! ¡Oh, ya me iba a caer! ¡Oh, ya me iba a caer! ¡Ay, no mames! ¡Oh, ya me iba a caer, que pendejo! ¡Qué pendejo estás, weón! No mereces No mereces ser el caballero hueco No, pues yo como voy a saber que va a explotar la cola ¡Ahora le pincho musco! ¡Quiero un piquetazo! ¿Qué se siente que te piquen de la nada? ¡Un chiperro! ¿Qué se siente, perro? ¿Qué se siente, perro? ¡Ándale, pinche cornifer! Cornelio Fernando Augusto Septiembre noveno décimo meridio Voy por ti, hijo ¡Ay, padrino! ¡Aquí estás! ¡Hola, papito! Nunca te había visto tan apuesto ¡Grande! No creas, no crea... ¿Qué? ¿No crea esta zona un cierto contraste con los cruces? ¿Un lugar tan húmedo y lleno de vida? Los caminos tuercen y giran de las formas más maravillosas ¿Por qué le estoy poniendo un voz de indio? No lo des Pero creo que se les va a quedar esa esbozca al cornifer Nandos Augusto séptimos meridios Lo hice lo mejor que pude para cortografiar la zona de delante Aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos Ya... Güey, los moscos Créeme que los moscos Lo peor Lo peor No sé cómo pinches Alguien se le ocurrió esa idea de crear una criatura tan asquerosamente vil y malévola Tan... Un cuerpecito tan pequeñito y tanta maldad Incluso... Incluso... Comprar el mapa de la zona Sí, dale, papito Dame ese mapa Vientos, vientos, vientos A ver... Yo voy a mejorar tu mapa, tu culero Pero bueno Eh... Eh... ¿Ya cómo subo? Me crucé con otra viajera mientras bajaba aquí Intenté llamarla mientras pasaba de largo Pero apenas... No, 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 no Recuerden... Me crucé con otras viaj... ¿Saben por qué? A lo mejor le puse la de esta Porque como Mr. Popo es bastante útil este güey Mr. Popo Gof Me crucé con otras viajeras mientras bajaba aquí Intenté llamarlas mientras pasaba de largos Pero apenas me miró Me no parece que aprecié los mapas como tú o como yo, obviamente Ni modo, su pedo, su pedo Hay gente así, hay gente así No te preocupes No te preocupes, Cornelio Augusto Fernando Séptimo Meridio No cancho No cancho A subir No alcanzo a subir Y guagua De este poder no, no alcanzar lo más seguro No alcanzo a subir Ok Mira, aquí hay esto ¡Bum, bum! ¡Dame moneditas! Ya, ya casi que recupere lo que gaste contigo, Padre ¡No! ¡No, hombre! Pinches mapas están bien baratos Los voy a recomendar, eh Cinco estrellas Cinco estrellotas Bien merecidotas Ahí estaba, por allá, mira No, quién sabe quién será Ahora sí ¿Dónde estamos, precisamente? Güey ¿Cómo detesto que No se entiendan Tus pinches mapas, güey? O sea, aprecio Aprecio el que Que nos Que nos ayudes Pero no, mi espadrino Lo peor Te compré supuestamente esa madre Para ver dónde estoy A ver, ¿no se tiene que poner? Para equipar un amuleto Abre el menú de amuletos Mientras descansas en un banco Me hubieras dicho Hijo de tu pinche madre Acabo de salirme de un banco A ver, ¿cuál de todos los bancos que hay? Santander, BVVA Va al norte ¿Es ese? Atrapa alma Chingue su madre También ponlo Utilizado por los chamanes Para extreer alma Del mundo que nos rodea Aumenta la cantidad de alma Obtenida al romper Un enemigo con el ¡Oh, bien! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! ¡Oh, chaval! A ver, ahora sí Mira, ahí está ¡Perdóname, Calcifer! Por dudar de ti En serio que Merezco No merezco ser tu amigo Es más Creo que no me consideras un amigo Y bien merecido Porque No, 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 no Soy una vergüenza para ti Siempre te juzgo Mal Y te digo que me estafas Pero no, no, no 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 hay ser más virtuoso que tú A ver Oye, chavala ¿Cómo llego para allá? ¿Me puedes dar las indicaciones? Ay, no Por acá no hay nada Sí, guagua Energúmenos y sus explosiones Ok, para acá ¡Horale, pinche mosco! ¡Horale, pinche mosco! ¿A verdad que se siente que te piquen de la nada? ¡Pinche puerco! ¿Eh? Ok Por aquí No hay nada ¿Esa pinche explosión ¿Qué? ¿Eh? Que se le quite ¿Para qué se le quite? ¡A su pinche madre! ¡Pinches moscos! Por más que uno Trata de convivir con ustedes Matándolos bien ¡Vientos! ¡Vientos! No, pues ya no puedo llegar Vas para allá ¡Eh, broda! ¿Cómo le hago para llegar para allá? Estoy enano ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No puedo! ¡Eh! ¡No puedo! ¡Córreme! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame, hermanito! ¡Por favor! ¡Pinche! ¡Pinche córreme! ¡Ayúdame, güey! Ok, para acá ¡Olvídalo! ¡Ya estoy bien! ¡Órale, perro! ¡Le cayó el peso de la justicia! Ok, sí es por ahí Me voy para acá ¡Caemos aquí! ¡Ayúdame! ¡Ah! ¡Pesquielos chico! ¡Cuánta vida tienen! ¡Y pensó que tenemos poquita! ¡A ver! ¡Ya estamos yéndonos para acá! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Cállese! ¡Muy por la pavis! ¡Muy por la pavis! ¡Enclenque insignificante! ¡Te acercas sin temor! ¿Eres un cazador como yo? ¿Sientes la necesidad de acechar? ¿De matar? ¿De entender? ¡Si es así! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Cómo! Bueno, está bien Mi diario te ayudará Al principio te será difícil comprenderlo Pero un cazador experimentado Logrará entender sus palabras Asegúrate en las profundidades No, este no habla como indio No, no, no Aventúrate en las profundidades de esa tierra Y dale muerte a las bestias Demuestra que eres digno De llevar la marca del cazador Presiona para abrir Ve al panel Diario Derrota en mi Ok Diario Ah, mira Aquí están todos los hueones Hijos de su picho Mira, mira Venga mosca No, ¿cuál venga mosca? Largo mosca Hija de tu ¡Ah! Depredador volador Que persigue a su presa Incansablemente ¡Ay no me digas! Pinche criatura asquerosa Grusern Madre grus Tik Tok Tik Tik Una red social china Ah, no es cierto No, no, no Cazador áspid Madre áspid Cría áspid Cáscara errante Cáscara Cáscara Cabeza cuerno Estos son los más tristes Porque como que te quieren abrazar Y de ¡Ay! Dame un abrachito ¡Ah! Tu cola Cáscara saltarina Ah, esos son los babosos Cáscara matona Ah, sí, 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 sí Cáscara guerrera Ok, esos son los de la casquito Cáscara guardiana Hijos de su pinche madre Estos pinches asquerosos Falso caballero Valdur El dios de la mitología nórdica Se hace una bola y se lanza contra los Valdur anciano Trepamusgo Musgoso Musgoso volátil Engulletontos Ah 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 Mosquito Ah, mira Mira También aquí Se lanza contra su presa Contra su trompa En forma de aguja Liber Libemáscara Criatura voladora inofensiva A la que le gustan los entornos tranquilos Normalmente viajan en bandadas Sombra Echo de una vida anterior Derrótala para obtener su poder Y obtener Y estar completo de nuevo Ok Grande Grande, grande Pequeño inclinado Que puede que desdierta Algunas criaturas Pero solo así Estás empezando No te retrases Desciende al centro de este mundo Y caza toda vida Que veas Ah, grande Ahí voy Voy a cazar Será como en Bleach Que entre más cacemos Hola Liberado Padrino Ay, un pinche mojo No mames Por ir por la moneda No No seas No seas cruel Por cierto ¿Dónde estoy? ¿A dónde vas, chiquita? No huyas de mí, mi amor No mames Eh, pinche mosco ¡Pinche mosco horrible! No mames Pinche mosco asqueroso Ah, espérame Déjame, curo No mames No mames Por saltar Un su pinche madre Ah, la madre Ahora sí hemos explorado Un poquito, ¿eh? Ah Diario A ver ¿Qué es estas porquerías? ¡Opl! Insecto gordo Lento y volador Suele soltar un líquido Así de un guardia No mames No mames Dime que hay un banquito Ah, mira Un banquito distinto Chaval ¿O sí? Bueno gente Ahí lo estamos dejando No olviden comentar Suscribirse Darle like Y todas las cosas Y todas las cosas que nos ayudan A los creadores de contenido Nos estamos viendo en un próximo video A ver Bueno, a ver Siento Siento que hemos descubierto Bastantes cosas Pero aún nos faltan Demasiadas Más por conocer Así que Pues bueno Sin más Nos estamos viendo en un próximo video Da-tsupitania Chau, chau. Chau, chau.